Que poco resulte ser en tu vida No entiendo ahora que ya te has marchado No me hiciste participar en ese juego El juego sucio que sin dudas ha ganado Pero ahora ya no tengo aquí conmigo Las caricias a las que me acostumbraste Y sufro aunque todo fue mentira Una cruel mentira El amor que me juraste Mas no sé vivir sin ti Vida mía Y quererte tanto así Ironía Sabiendo la verdad Que no me puedes amar Te lloro todavía Pobre de mi corazón Que mantiene la ilusión A pesar De sinceridad Ahora me hace falta tu presencia Mis noches Se hacen largas Y muy frías Comprendo Que ya no podré tenerte Otra vez tenerte Aunque me digas Mentira Más no sé vivir sin ti Más no sé vivir sin ti Vida mía Y quererte tanto así Ironía Sabiendo la verdad Que no me puedes amar Te lloro todavía Te lloro todavía Oh, sí Pobre de mi corazón Que mantiene la ilusión A pesar De su ser Más no sé vivir sin ti Pobre de mi corazón Pobre de mi corazón Que ya no puede vivir sin ti Más no sé vivir sin ti No sé vivir sin ti Gracias.